Y en Jaque ha comenzado la escuela de invierno de las nuevas generaciones del Partido Popular. Unas jornadas dedicadas a Manuel Jiménez Abad, asesinado por ETA en 2001. El líder de los populares en Aragón ha criticado, Miguel Ángel Mur, al presidente Lambán por no defender la unidad de España. Sí, Luis María Beamonte le ha lanzado un mensaje a Javier Lambán. La soberanía nacional no se negocia, se defiende. Le ha acusado de vivir entre dos aguas, de hablar mucho para luego callar ante Pedro Sánchez. Sobre la gestión de Lambán, durante estos últimos años ha dicho que Javier Lambán ha renunciado a gobernar porque no tiene presupuestos. Y que su mayor fracaso ha sido el de la sanidad. Sobre el diálogo con Cataluña, ha afirmado que Pedro Sánchez está ahora rectificando por miedo a perder su sillón. Y le ha pedido que dimita. Por último, en esta escuela de invierno, Manuel Jiménez Abad ha recordado a las más de 800 personas asesinadas por ETA. Y ha afirmado que sus familias se merecen dignidad, memoria y justicia. Desde Jaca, Bea Monte ha denunciado las políticas del gobierno de Aragón esta legislatura. Dice que la sanidad ha sido el gran fracaso y que somos la comunidad con menos atractivos fiscales para las empresas. Pero también ha ampliado su discurso a la política nacional y cree que Lambán no está siendo claro en su defensa con la Constitución. Estamos ante el presidente más fingido y con mayor postureo electoral que jamás hubo en la comunidad autónoma de Aragón. Jamás. Que solo actúa por conveniencia política u orgánica. Y lo ha demostrado durante estos tres años y medio que llevamos. El líder del PP en Aragón abría así la quinta edición de la Escuela de Invierno de Nuevas Generaciones. Allí Manuel Jiménez Larraz, hijo del político asesinado por ETA, ha defendido que la política debe ser entendida lejos de los nacionalismos. Son las mismas ideas que las de miles de militantes de nuestros partidos. Somos un partido que cree en España y en el proyecto común que representa. Nos oponemos con fuerza a los nacionalismos excluyentes, que alienan, que discriminan, que desprecian. Y ha criticado que es una irresponsabilidad reformar la Constitución sin saber qué cambios introducir.